Desyervar el jardín. 4 de marzo. La esencia de todo desarrollo es la disposición para cambiar a fin de mejorarnos y luego la disposición incansable para asumir cualquier responsabilidad que esto nos acarree. Como lo ve Bill, página 131. Cuando llegué al tercer paso, había sido liberado de mi dependencia del alcohol, pero la amarga experiencia me ha enseñado que una sobriedad continua requiere un continuo esfuerzo. De vez en cuando hago una pausa para echar una buena mirada a mi progreso. Mi jardín se va desyervando más y más cada vez que lo inspecciono, pero también cada vez encuentro nuevas hierbas brotando donde yo pensaba que ya había hecho mi última limpieza con mi rastrillo. A medida que regreso para arrancar las nuevas hierbas, es más fácil cuando están recién crecidas, me paro a admirar lo exuberante del crecimiento de los vegetales y las flores y mi trabajo tiene su recompensa. Mi sobriedad crece y da sus frutos. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados. No. 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 No.